Tu nombre es Jesús, él te ama, él te ama, él te ama con este amor, él te ama, él te ama, tu nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, él te ama, él te ama, él te ama, él te ama con este amor, él te ama, 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 Qué amas, sólo tú y no tímido a mí, que sea tu nombre Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, justo te llegamos. Él te ama, Él te ama, y tú nombre Jesús y y y y y y y más genial de la paz y a la iglesia Señor yo quiero estar acá cuando los santos están aquí los amargados nombre de poder 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 que el fuerte mantén dentro y se lo hay en la que el mal que nunca me deja de amar que me puedo yo confiar que el fuerte mantén dentro que lo voy a amar que el mal que nunca me deja de amar que me puedo yo confiar nombre de poder 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 que el fuerte más que el tiempo tu leo más que el mar tu cambio de alemán que puedo yo confiar una mirada de fe una mirada de fe en la que pueden salvar un pecado una mirada de fe una mirada de fe en la que pueden salvar un pecado si tuvieras a Cristo eres tú que te perdonarán porque una mirada de fe en la que pueden salvar un pecado un pecado un pecado